Yo seré el viento que va a navegar por tu oscuridad Tu rocío, beso frío que me quemará Yo seré tormento y amor, tu la marea que arrastra a los dos Yo y tú, tú y yo No dirás que no, no dirás que no, no dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré Pasión privada por haber en vivo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui yo y tú Tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré Seré tu amante cautivo, cautivo Seré Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré Pasión privada por haber en vivo Huracán, huracán, corazón malherido Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré Seré tu amante de amor Seré tu héroe de amor Seré Seré tu héroe de amor Seré Seré el amante que muere rendido Corazón, corazón malherido Seré tu amante bandido, bandido Seré 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 Y en un oasis prohibido, prohibido Por amor, por amor, concedido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu amante de amor Seré tu héroe 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 de amor